En el muy corto plazo tenemos a los títulos de la entidad Cantabra cercanos a niveles de resistencia importantes, el hueco bajista de la sesión del pasado 1 de agosto en los 7,54-70 euros. Luego, existe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco, el título intente girarse a la baja en el corto plazo corrigiendo así parte del último tramo alcista desde los mínimos de agosto. Ahora bien, cerrar por encima de los 7,54-70 euros sería una clara señal de fortaleza en el título que podría ser la antesala de un ataque a los máximos anuales en los 7,77-50 euros.